El sector empresarial nicaragüense que a partir del mes de marzo implementó rigurosas medidas de prevención para proteger a sus colaboradores del nuevo coronavirus, empezará a abrir algunas actividades económicas. Hemos visto obviamente que estamos pasando a otra etapa en el sentido de que la tasa de contagio, aunque continúa aumentando, se ha desacelerado. Mario Arana, quien es presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, explica que la decisión del sector privado va acompañada con estrictas medidas de seguridad. Ya se pueden volver a normalizar ciertos negocios, pero siempre con medidas, medidas de protección y medidas que realmente contribuyan a que los negocios puedan abrir sin arriesgar a las personas. Aunque una de las industrias más golpeadas durante la emergencia fue el turismo, los representantes del sector afianzan su esperanza en la nueva reapertura. Podrá recibirse algo de turismo que ayude a las empresas a sobrevivir el tiempo necesario hasta que se pueda reactivar 100% la actividad. Durante la emergencia, el gobierno no ha cerrado ninguna institución pública por considerar que ha logrado contener el COVID-19. De los 3.773 contagios registrados por el sistema sanitario, solo 315 permanecen activos. Seguimos trabajando en la prevención y la atención a las personas en el nombre de Dios. A pesar de que el sector empresarial desconfía de la información oficial, consideran que llegó el momento de trabajar en la nueva normalidad. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.